Muy buenas a todos, soy Goncho, bienvenidos a Breed of the Breeze, que estamos en las montañitas y vamos a ir a por los últimos santuarios que los he buscado en internet porque no hay forma de encontrarlos y no quiero que se repita un vídeo así malillo como el anterior Es que me tiré hora y creo que casi dos horas para encontrar el último santuario de ese vídeo Y se estaba repitiendo hoy y dije mira no tengo ganas, así que vamos a hacerlo así Y, uy se ve más o menos, y bueno aquí están los santuarios, esto se me hubiese ocurrido venir porque aquí no había uno No había uno aquí, yo recuerdo, ah no este es el poblador ni el que yo te digo es este, sí Ah mira pues por eso no había venido de aquí porque pensaba que era este, ah Bueno igual se me hubiese ocurrido venir por aquí en algún episodio, el que no se me hubiese ocurrido es este Jamás, y eso que aquí estuve Porque hay una base, yo aquí estuve, mira aquí hay un círculo colo Aquí parece que hay algo, yo aquí estuve Y no, y no lo encontré, cosa que me fastidia un poquito Pero bueno Oye, uy esto es muy profundo eh Es para abajo verdad, sí Ah esto es el fondo, hostia no lo veía Esto es el fondo eh Uy mira la puerta de la ballena no es esto Aquí no había como un lago No Pues tengo que abrir esto con alguna bola de nieve entonces A ver Es esta la cuesta no, sí Vale Vale por aquí es más o menos el tobogán Vale Pues Lo tiro por aquí A ver Es que igual Mientras no se caiga para ya Perfecto Vale Por cierto en este episodio Si es que no es el siguiente Nos vamos a pasar ya al juego Porque nos quedan tres santuarios Y pues ya está Ahí Caerá Bien Aquí que demonios habría Que es esto Esta civilización Tipo Como se llama este sitio Uy siempre me pasan estas cosas cuando estoy jugando Tipo Petra Simultaneidad Suena a título de mi vídeo Esto Suena a un título de mis vídeos A ver Arco malillo Este Ya está ¿Y cómo corto yo esto si no tengo arco? Le tiro la espada Supongo La espada maestra Si digo la vida entera Es verdad Podría usar la espada maestra Ahora que tengo lo amarillo A ver Esto es como un truco A ver ¿Ves? 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 ¿Eh? Hay que pensar O puede que lo aterrice Esto se caiga Y luego lo empujes Con el ¿Cómo se llama esto? El paralizado En fin Diamante Bueno Me da que no era por aquí Iba a ser para Para el otro lado ¿Verdad? Sí Sé que hace mucho tiempo No sé si será Cierto Pero Recuerdo haberlo oído En comentarios Que sí que está la túnica verde Y yo creo que Te la van a dar Por los 120 santuarios Supongo que será No sé si me darán algo Espero que den algo Espero no llevarme un chasco Mira un zorrito de las nieves Ya Creo que hay otro Al otro lado ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa hijo? Esta mujer No me digas que es aquí ¿Esto está gélido por algún casual? Creo que sí Sí Creo que si llevaba el traje entero No me congelaba Creo Creo recordarlo A ver Anticongelación A ver O sea Me quita vida Pero no me congelo Interesante ¿Me puedo bañar entero? ¿Me muero congelado? Uy Me muero Qué mal A la mierda Vamos con todo Ahí está Ahí está Y tú no me tires ahora Al fondo del mar Cabrón Ahí está Pues la vamos a romper Quiero romper la espada Quiero romper la espada Para la lucha Bueno pues ni tan mal ¿Os acordáis al principio Cuando me congelaba Y moría? Como cinco veces Intentando sacar El cofre ese Del fondo Qué triste Al principio A ver Prueba de fuerza Ah no hay ninguna prueba Ah esto era un acertijo Ah pues Yo he entrado A lo vasco Yo he entrado A lo bestia Bueno Mi vida por Cien Por trescientos Perdón En fin Odio que cambien el valor De las ropias De un juego para otro No está en esa isla Oye Esto es muy Ay míralo Estaba ahí Pues no No he tenido que estar Porque si no Lo hubiese visto A ver Es metálico Todo esto Tengo una idea Tengo una idea Tengo mi idea Aquí Tengo La lanza eléctrica Ahí Ahí voy Ahí voy Pero no hombre Pega No puedo pegar eléctrico Pues no Pero una flecha Así Cuidado No Esto es una mierda A ver Hacía más que no decía eso Me va a caer Una Ahí está Esto no transmite No es eléctrico O sea No es metálico Se supone que sí Qué mal Me ha caído la lanza Y joder Me la ha tirado Te vas a cagar Rayo 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 Soy el maestro El rayo Ah Tú sí Vivo Esto es ¿Te imaginas esto? Esto es una mierda Tira por ahí Más electricidad Oye Qué mierda Esto no transmite nada Vaya chasco Yo que quería hacerme aquí el pro Usando estrategias del futuro Y es una mierda Qué mal Cómo Cómo me deshago yo de esto Un fracaso absoluto Vamos a ponernos algo Algo útil Hombre Qué mal No sé si mejorarme el atuendo Se supone que me van a dar el atuendo verde ¿No? La túnica esta del héroe Quiero hacerlo bien Quiero la pelea bien Era como cuando jugaba en el Ocarina of Time Contra Voy a decir la fiera de ida Subnormal ¿Cómo se llama este? Bueno tu versión oscura Yo siempre he jugado con la túnica verde Me la quitaba drede La azul Para ponerme la verde A ver Es igual que en el volcán de la muerte Que tenías que llevar la roja Sí o sí Pues yo he llevado la verde Todo el tiempo que pudiese El poder del fuego El poder del fuego Tengo algo maderoso Qué bien Ahora que he tirado la antorcha Pues Esto se va a romper No eh Vale A ver Qué hay Uy un guardián Voy a gastar la espada ¿Cómo que no tengo espada? ¿Qué eres? Un mierda A ver Ha caído en un lar Ya He entendido Ha caído en un largo Letargo Pero tan largo No Porque Porque La necesito Para cinco minutos A ver Mira O sea Hacemos así Ya Cuidado Que te quemas Vale Más A ver Pensemos bien Porque puede que me deje algo Que luego no pueda obtener Como esto Será de madera El cofre No verdad Esto ahora debe de estar ardiendo Arco real Que no sé si Al romper el cofre de madera Te daba el contenido O simplemente se quemaba Esto porque está Para nada Si Para nada Vale Veamos a ver Que hay aquí Vale Hay que quemar esto No Otra Esta Ahí Tengo que quemar esta otra ¿Verdad? Pues Arco Flecha normal Esto No queremos quemarlo Gastarlo Perdón Ahí Dame la flecha Ahí Vale Vuela que se puedan reutilizar Las flechas Porque no debería Bueno sí Depende de la suerte Que tengas Pero no debería En general Pues este último Santuario A ver que pasa Habéis logrado Salir victorios De todos los santuarios Que pueblan Estas tierras A ver que pasa A ver si es cierto Eso que me decíais Si Me da Me da que si Si El templo Olvidado Igual es Lo de que se me ponga En el guante O en la mano Lo de la trifuerza Bueno nada Templo Olvidado ¿Cuál es el templo Olvidado? A ver Vamos a ver Regalo de los monjes Ha superado Todas las pruebas ¿Qué sorpresa Guardará allí? Pero si allí Estuve ya Ahí te asea Vale Estoy en el templo Olvidado Tengo que ir Por la espalda Uh Hay dos cofres aquí Tres cofres Ah Uno será para cada Prenda ¿No? Me equivoco Si La ves Si Uno era para cada Prenda Túnica de los salvajes Si Del wild ¿No? Wild tunic Wild wood Supongo Bueno si Pantalones Wild Muy bien A ver Eh Ordenamos Y ordenamos Ya Nunca supe Cual era La vestimenta De La túnica del elegido Y los pantalones del elegido ¿No hay? Esto Tengo que ir así Soy un mierdas A ver Vamos a ponernos lo verde Te siento como un guante Dice Es el de Es el primero Es el primero de todos Hostia Que bueno Pensaba que iba a ser el del Ocarina Pues no No Es el del Tal Tal Bueno el del Tal Tal Mis huevos El primero Como mola El de la carátula Del original Pues vamos a ir A un hada A que me lo tunee Que chulo Y vamos a ir también A rezar Para tener la vida entera A ver Venicua Prechosa ¿Quién va a ser? Soy yo por supuesto Anda si es vuelto Sí Quiero tu amor Refuerzame el nabo O no puedo Ay Hacen falta escamas Ay Joder Su padre Bellotas Bellotas Si no es Es de Q No hacen falta Buenas Deposita materiales Buen día La mañana pinta bien ¿No? Cuéntame Nada más Hasta el hoyito Bienvenido No están caras Ni nada Las cabronas Bueno Pues Así Dame otras Cinco más Voila Con eso vamos De momento Vale Listo eso Pues vamos a rezar Y Y ya está Y se acabó No hay más que hacer ¿Dónde se reza? ¿Dónde se reza? Somese a cala Ahora mismo A cala vamos No sé si al mejorar El traje En plan Tenga algún Efecto El conjunto De llevarlo Pues no sé Más daño A A algo O más resistencia Algo así Porque De momento Pinta exactamente Igual que Que Pues la espada maestra A ver Está bien y tal Pero no es lo mejor Más corazones Más corazones O más resistencia De momento voy a pedir resistencia Porque con la comida Puedo poner más corazones Y puedo trucar el sistema Porque los corazones amarillos No son necesarios Para activar la espada maestra Cosa que está bien Pues ahí está Resistencia A tope Vale Dice que ya no puedo Llevar más vigor Cosa que está bien A ver Me darán algún efecto No, no ¿Cómo se hacía esto? ¿Alguna lanza tengo? Esta A ver No 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 hay nada Simplemente es más aguante Bueno Pues dicho esto Vamos a matar a Satanás Y Pues nada A pasarse el juego Y aquí estamos Listos Para el gran final Voy todo tuneado Voy Perfecto Lo malo es que Tengo menos resistencia Y menos daño Pero Hay que hacerlo bien Que es lo que mola ¿Qué? Link ¿Qué? Link ¿Qué pacha? Mi poder No es suficiente Para seguir conteniendo A Ganon Lo siento ¡Hala verga! Y ahí a que voy ¡Hala verga! 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 Estás un poco deforme Joder Y encima está tuneado con mierda robada Que bien Supongo que le tendré que dar en toda la cara Ah, es verdad que esto se puede hacer sin esto Sin la ayuda O sea, ese láser rojo era el láser para apuntar el arma No era el arma Muy bien Y adiós en la torre A tomar por culo el castillo Todo esto para bajarle la mitad de vida Fantástico Cuidado Yo es que no me quiero acercar a esto Espero que esto no me sea más útil para el futuro Porque lo voy a gastar todo Ahí está Esto es malo Ay, qué hijo de puta Lo ha parado Ah, vale Tengo que aprovechar Uy, mierda No, no, no Yo no quería Yo no quería Mierda, eso no es bueno Es un bicho muy raro esto Es un bicho muy raro Qué es eso Qué vas a hacer Qué es una Una hiper supernova Eso, cómo va Me da que sí Sí, era una hipernova Ahí va Ahí va Bien Bien, 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 bien Quita, quita No vamos a gastar flechas Si puedo darle Vámonos, vámonos Uy, qué se truca ¿Puedo atacar? Uy, qué guay Quita, quita Oye, y no atacan más No atacan más Los, los Las bestias Ah, buenas Ya está Mis huevos Se ha acabado esto Esto no se ha acabado aún Por favor Oye, pues igual sí, me lo he cargado, ¿eh? No. Me da a mí que no. Me da a mí que no. Aunque sea derrotado, vuelve a resistir. ¡Hostia! Eso es muy grande. ¿Es un caballo? O sea, un cerdo de estos, genial. ¿Qué quieres que le haga? El desastre será peor que el que se produjo. Este es el del Twilight, parece. Ganon bestia de las bestias. Algo en tu hermana. Te confío, el arco de luz. Un arma capaz de alejar el mal. Y yo comprando flechas, ¿sabes? Total, me dan esto. No sé muy bien si has conseguido recuperar todo tu poder ni todos tus recuerdos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿No ves mi túnica? Vamos a coger el arco ya, coño. Que se lo come. ¿Qué esperas? ¿Se puede rechazar coger esto o qué? ¡100 de daño! Bueno, sí, 32 por 5 es más. ¿Ves? Para algo sirven las matemáticas. A ver. Me gustaría... El arco lumínico este. Flecha de luz. Eso no es bueno, ¿verdad? Se me tomó la flecha por el culo, no le mato. Sí, sí, pero... No sé dónde estamos. Bueno, sí, esta es la ya. Voy. Ahí. ¿No le he dado allí? ¿Cómo que no? Ahí está. ¿Puedo pasar por debajo? Tengo un miedo terrible. Uy, que me tira. No es momento para estas cosas, Manolo. Se pone contento el caballero, joder. ¿Qué está pidiendo? ¿Ataques aéreos o...? Ah, se levanta el viento. ¿Tendré que ir volando a algún lado? Ay, mal momento, ¿no? ¿A esta? Pero está fácil, está fácil. ¡Qué bien! Somos malas, personal. Supongo que ahora tendré que ir a la cabeza. O al culo. Prefiero la primera opción. La segunda, no. Oye, ¿y me puedo ir de la batalla? En plan... Irme a casa o...? Uy, eso no es bueno, ¿verdad? No. ¿Qué luz? ¿Cuál? ¿Qué luz? No me digas que... Ah, vale. Digo, ya verás cómo es el culo. Esto no tiene pinta de ser así. ¿Sabes? Ya lo dije yo. Mira, mira. ¡Adiós! Si no lo movíse tanto. Me encanta que haga un ruido cada vez que dispara al arco. Ah, no. No era. ¡Ay, coño! Manolo corre. Creo que voy a tener que... Aprovecha los ataques de Ganon. No sé si así va. ¿No? Manolo, Manolo, va. Va, que volamos. Corre, que volamos, Manolo. ¡Manolo! Ahí va. O sea, cuando... No le apunto. Se asoma yo un ojo cuando no lo miro, creo. A ver si se guarda. Eh, no. Yo no quería hacer eso. Hijo de sumada, se cierra. Corre, corre, que volamos. Corre, que volamos. Pues vale. No subo. Mentira, me habéis engañado. ¡Me habéis engañado, mentirosos! ¿Qué le tengo que clavar la espada? Creo que sí. No, hombre, no. Quería guardar el arco, no. Corre, corre, corre. A ver, aquí hay... Corriente, ¿verdad? ¿Ya? Vale. Eso es lo que llevo haciendo todo el rato. No me digas que se estaba valiendo del poder de Zelda para hacer toda esta movilidad. Pues nada, lánzalo en hiperrayo y acabamos ya. Nada, eh. Muy bien. No me digas. No me digas. No me digas. Gracias por ver el video. ¡Hombre! ¡Apareció la trifuerza! ¿Ya está? ¿Va? Pues ya está. Me esperaba un mano a mano. Sin... En el buen sentido. En el buen sentido. Durante todo este tiempo, nunca he dejado de vigilar tus pasos. He sido testigo de todas tus batallas. Y también de los retos que has superado. Y entonces, ¿por qué preguntas? ¿Por qué preguntas? Eso, nunca he perdido la fe en ti. Sabía que serías capaz de vencer a Ganon de una vez por todas. No, volverá. Volverá algún día. En el próximo juego. ¿Te acuerdas de mí? Bueno, pues ya está. Me esperaba un combate mejor. Pero bueno, es lo que hay. ¿Y ahora qué? Habrá que contratar un albañil para que arregle todo esto. Porque ya no queda nada. Bueno, pues ya está. la región de los Zorah. Bah Arruta ha dejado de moverse sin más y quiero averiguar por qué. Y también debo comprobar las reservas de agua. Además, el padre de Mipha quiere preguntarnos algo sobre su hija. Es cierto que hemos evitado el cataclismo, pero nos ha dejado otras tareas de las que ocuparnos y también muchos recuerdos dolorosos. Ahora, las gentes de Hyrule podrán construir un reino incluso más espléndido del que conocimos en su día. Sí, y nosotros no lo vamos a ver. Y yo también quiero poner mi granito de arena. Es hora de irnos. Ya no escucho la voz que emana de la espada. Puede que mi poder se haya debilitado tras cien años de asedio. Lo dice después de crear una supernova. Sí, pero le da igual. Pero ya no me importa. Esa risa más rara que... Me recuerda. ... Claro que no te quiero decir... Gracias por ver el video.